... Y bien, hoy día se ha producido una reunión de 20 presidentes regionales con el presidente del Consejo de Ministros, Aromón Lerner, una larga reunión en la que se han discutido varios asuntos, uno de ellos, por supuesto, el tema de la minería y también asuntos vinculados al canon, etc. Hemos invitado a Vladimir Serrón, que es presidente regional de Juní y al mismo tiempo es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y a Elías Segovia, que es presidente regional de Apurímac. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las últimas semanas hemos vivido una situación muy preocupante desde el punto de vista de la gobernabilidad, nacida desde una región y liderada esta, digamos, esta movilización principalmente por el presidente regional mismo, en abierta contradicción o rebeldía o desacato, habría que ver qué palabra se puede usar al gobierno central, que es una situación que no está prevista, digamos, nuestro ordenamiento, somos un país descentralizado pero unitario, ¿no? Este tema habría que ver, digamos, cuál es su opinión, señor Serrón, acerca de este asunto, de la manera como, de la actitud que puede asumir un presidente regional, hasta dónde puede llegar y qué se puede hacer para, digamos, poner ciertos límites, ¿no? Porque si no el país se convierte en un caos, en una anarquía, se feudaliza, ¿no? Y involucionamos en buena cuenta. Así es. Buenas noches. Nosotros tenemos una situación bastante incómoda cuando se presentan este tipo de conflictos. Ciertamente el presidente regional es el primer dique de contención. Todos los grupos, gremios, sindicatos, organizaciones de frente de defensa, todo, primero recurren al presidente regional. Y cuando esto, lógicamente, se hace inmanejable, tenemos que recurrir al ente nacional, donde muchas veces obtener, a veces, una entrevista, tanto con el Ministerio de Economía o con el Premier, se torna algo difícil. Esta vez hemos tenido la coyuntura de que el Premier ha tenido bastante apertura para recibirnos en dos y en tres ocasiones. Pero, sin embargo, muchas veces quien define esto es el Ministerio de Economía, ya que los problemas tienen siempre un carácter económico. Entonces, el presidente regional, en este caso, como le digo, está bastante presionado también desde abajo hacia arriba y a nosotros también nos presiona en alguna medida el gobierno nacional para mantener todo el clima favorable. Estamos de acuerdo que debe mantenerse para facilitar la gobernabilidad del país. De acuerdo. Bueno, en este caso, el presidente regional de Cajamarca, él mismo lideraba, bueno, en competencia con Wilfredo Zahabera, era una especie de competencia de radicalismo, ¿no? Pero, el tema de la minería, que entiendo que es un tema que han abordado ustedes en la reunión de hoy, es un tema muy importante para el país, ¿no? El país depende mucho de la minería y podría desarrollar aún muchísimo más, digamos, producimos la cuarta parte de lo que produce Chile, por ejemplo, ¿no? Y eso podría ser una gran palanca para pasar a ser un país desarrollado. Pero, claro, siempre conservando los equilibrios ambientales y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacer para, digamos, asegurar una gobernabilidad minera, por decirlo así? Es decir, hacer minería cuidando ambiente, pero ¿qué se puede hacer? Sí, quiero antes, buena noche, ponerme en la disyuntiva que estuvo el presidente Gregorio Santos. La experiencia de Puno nos ha enseñado que hay dos opciones. Una, de ponerse al frente del pueblo y liderar este reclamo. Y la otra, que en Puno se hizo al costado y apareció un nuevo líder, Ayubiri, y desconocieron al presidente regional. Quemaron la institución del gobierno regional de Puno. En este caso, el presidente Cajamarca se pone al frente y evita, quizá, que el pueblo sienta al gobierno regional enemigo del pueblo. Y eso ha hecho que proteja muchas cosas de infraestructura física. Pero estamos hablando de una parte del pueblo, porque no sabemos, habría que hacer una encuesta realmente, ¿no? Claro, pero yo quiero mencionar lo siguiente. ¿Cuál es la postura del presidente regional? Bien difícil. Pero acá usted ha dicho una cosa que es importante. La columna vertebral de la parte ejecutiva del país, lo preside el presidente de la República, los presidentes regionales, los alcaldes provinciales y digitales. Si esa columna está muy bien integrada, no habrían mayormente conflictos y no habría necesidad de buscar otros interlocutores válidos para el diálogo. Por eso hemos pedido en esta reunión de hoy día al presidente del Consejo de Ministros que esta estructura esté muy bien coordinada y diálogo permanente. No con problemas, sino en la estructura, con la visión de desarrollo del país, que también tienen que engancharse los presidentes regionales y los alcaldes. Si esto funciona... ¿Se refiere usted a una reunión permanente con el presidente? Permanente diálogo, no sólo para ver conflictos, sino para ver el rumbo que va a darse desde el presidente. No debería haber una especie de... así como hay consejo de ministros, claro, el consejo de ministros es semanal, sería demasiado. Pero una especie de consejo de presidentes regionales, una vez por vez, por ejemplo, o una cosa así. Esa es una propuesta que hemos lanzado, espero que se cumpla, el presidente del Consejo de Ministros lo dijo, pero no sólo para reclamar, sino para plantear enfoques desde las regiones, lo que necesita el país. Y creo que en este camino estamos y espero que el próximo año esté mejor que ahora. Ahora, ¿no sería bueno pedirle, digamos, que la asamblea de gobiernos regionales le solicite al presidente regional de Cajamarca que se allane al diálogo? Es decir, porque aquí lo que se necesita es un diálogo técnico acerca de... El gobierno ha señalado, bueno, podemos buscar un especialista internacional que revise el estudio de impacto ambiental y finalmente se pronuncie. Y se hace, pues, lo que establece este señor. Si es que no se le cree al gobierno, no se le cree al Ministerio de Energía y Minas. Que se forme esa mesa de trabajo y se analice este estudio de impacto ambiental técnicamente, ¿no le parece que eso habría que invocarle? Así es. Nosotros le hemos planteado al Premier el día 25 de noviembre de que estamos en la disposición de intermediar o integrar una mesa de diálogo, una comisión de alto nivel, para nosotros hablar con el presidente Gregorio Santos. También se lo hemos manifestado al presidente de Cajamarca. Entonces, si es que nosotros estamos a la disposición y no existe invitación de ninguna de las dos partes, tampoco podemos entrometernos a ir así de una forma impune. Ahora, nosotros le hemos manifestado frente a este problema minero, hemos conversado con todos los presidentes regionales. Todos estamos de acuerdo que si hay inversión minera, si es que tiene que hacerse. Inclusive el gobierno de Cajamarca dice que si hay inversión minera. Pero, ¿cuál es el problema? Que se está violando varios principios. Yo creo que uno de los principios que debe regir esto es que el que determina no negocie. No puede ser de que el Ministerio de Energía y Minas, que está creado para fomentar la minería, tenga que hacer los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. No puede ser juez y parte, porque para eso está el Ministerio del Ambiente. No puede ser que la viceministra de Gíminas tenga concesiones mineras. No puede ser que el ministro veje un avión de llana coche, etc. Muchas de esas cosas. Es decir, el que termine tiene que ser imparcial. No debe haber negociación. Ahora, nosotros le hemos planteado al Premier de que pueden existir varios mecanismos que le ayuden a solucionar. Por ejemplo, en Junín teníamos 22 conflictos mineros entre lo que es gran minería, mediana minería y artesanal minera. ¿Qué hemos hecho? Nosotros le hemos dicho a la empresa minera que, en primer lugar, por ordenanza regional, hemos declarado de interés la inversión minera, pero que adquiera compromisos con el desarrollo de la región. ¿Qué quiere decir eso? Que respete el medio ambiente mediante un buen estudio de impacto ambiental. Segundo, que trasladen su domicilio fiscal a la región donde están explotando. Eso no nos significa a nosotros un sol, pero nos aumenta como contribuyentes al fisco. Y ese indicador es visto por los empresarios que hacen fértil un terreno donde puedan invertir, ya sea el nacional o el extranjero. Por ejemplo, Huancayo necesita un aeropuerto, pero nuestro índice de recaudación fiscal es bajo, aparentemente, cuando tenemos mina, tenemos hiloeléctrico, todo eso. ¿Por qué? Porque el IME es la que recauda. Entonces, los inversionistas ven que nos estamos penúltimo. Le hemos dicho también de que... Yo no sé si los inversionistas miran ese indicador. Miran indicadores, sí. Ese indicador no creo, nunca he escuchado. Para hacer la factibilidad, nosotros que estamos peleando un aeropuerto, nos han dicho que necesitamos ver, y estamos casi en penúltimo lugar de recaudación fiscal. Y realmente nosotros debemos estar más. Entonces, queremos que nos ayuden. Si a ellos no les afecta, entonces que vengan. Y así elevamos. Le hemos dicho también de que muchos de los problemas con el convenio 169 de la OIT, bueno, eso ha dado una solución, de que las comunidades puedan participar como accionistas minoritarios. Y eso ya se está dando en Junín. Por ejemplo, Cemento Andino tiene a las dos comunidades aledañas como accionistas, lo cual ha hecho que las comunidades no tengan problemas con darle una licencia social y se vuelvan las defensoras de la empresa. ¿Por qué? Porque les está dando un beneficio inmediato, directo y tangible. Algo que no ven las otras comunidades. Entonces, esto, como el Perú ha firmado este convenio y ya ratificado, tiene rango de ley en nuestro terreno. Son algunas ideas que le hemos dado al Premier y ha tomado nota para que esto pueda darse. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y de esa forma. Seguimos conversando entonces con los presidentes regionales de Junín y de Apodima. El señor Segovia, bueno, ustedes tuvieron este problema de andahuaylas y chincheros, se ha resuelto, en buena cuenta prohibiendo la actividad minera, incluso formal, hasta que haya un estudio hídrico, según el acuerdo entiendo que se ha logrado. Pero ahí el problema fundamental es la informalidad, ¿no es cierto? La minería informal que ha estado incluso detrás probablemente de alguna de estas movilizaciones. No sé si en el caso de Andahuaylas además hay problema del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico mismo no está interesado en que haya mucha formalidad, digamos. Hay una alianza, digamos, tácita, ¿no? ¿Cómo va a ser para manejar esto? Mire, en primer lugar, en Apolimas tenemos siete provincias. Dos provincias que son eminentemente agropecuarias como es Chincheros, Andahuaylas y Abancay. El resto de las provincias tienen una gran inversión minera, bastante, quizá más que en cualquier parte del país. Pero en este tema tenemos que reconocer que creo que hay una desinformación técnica. Se saca una bandera, sí al agua, no a la minería. Y eso no es real, no es correcto. Se puede manejar minería con agricultura, con turismo, se puede manejar. Pero este trabajo se tiene que dar capacitando a la población, informando a la población sobre proyectos grandes. Ahora, nosotros hemos planteado que el diálogo sea no solo en conflicto, sino permanente, pero diálogo con interlocutores válidos. Porque estos escenarios de conflicto aparecen justamente para buscar un escenario político, porque después se vienen las elecciones, se vienen las invocatorias. Muchas veces usted mismo creo que lo ha dicho, ¿no? El que perdió las elecciones se convierte en el jefe de defensa. Sí, los comités de defensa, los frentes de defensa. Frente de defensa dirigido por el que perdió. Y todavía eso le tenemos que sumar. En el caso de Polimax no pasa, pero en el Congreso son más o menos 32 congresistas que perdieron las elecciones regionales y municipales. Y ellos obviamente son los que alimentan esas reacciones. Estoy hablando del país, no de andahuaylas y chincheros. Pero estos frentes de defensa son escenarios también importantes para generar imagen. Por eso insistimos, el diálogo tiene que ser con autoridades elegidas. Yo planteé que si los presidentes de la comunidad campesina, los alcaldes distritales, provinciales y obviamente la región con el aparato del gobierno central. Si ese diálogo fuese permanente, no habría mayor conflicto. Por eso insistimos, no hay intereses... La parte permanente no debe superar el nivel del gobierno regional porque usted no puede tener a los ministros permanentemente en diálogo con todos los distritos del país. No, no, no. Yo creo que los canales y los niveles son adecuados. Por ejemplo, el tema medioambiental, los estudios de impacto ambiental son estudios técnicos y se tienen que tener mesas técnicas para analizar y discutir. Porque si un tema técnico se lanza a una asamblea popular, es muy difícil llegar a conclusiones técnicas. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Conga ha habido tres talleres con cada uno de los 32 caceríos y después había una audiencia pública en donde, no debe decir, se han seguido todos los procesos, pues todos los pasos del estudio de impacto ambiental, que es bastante, digamos, exigente, ¿no? Desde el punto de vista del proceso. Entonces, ahí se absorben todas las observaciones, se expone, hay preguntas, se discute, se responde. Por ejemplo, se ha planteado, señor Atavos, que se genere una fianza económica para el tema de impacto ambiental. Si es que no cumple la empresa en los temas de... Es una propuesta de gobierno, ¿no? Sí, sí, me parece interesante, nosotros también hemos estado de acuerdo, porque no solo es hacer el estudio de impacto ambiental, sino cómo proteger el medio ambiente en el futuro. Y una carta fianza me parece interesante como una propuesta que no perjudica a nadie, más al contrario, garantiza de que el tema de impacto ambiental lo pueda asumir la empresa concesionaria en el futuro. Además, creo que el gobierno está proponiendo un fondo de inclusión social, en fin, en la zona. Pero, de acuerdo a la nota que he visto, Lerner, el presidente del Consejo de Ministros, ha hablado de reestructurar la Autoridad Nacional del Agua, fortalecer la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y reformular los procedimientos del estudio de impacto ambiental. Pero no he vuelto a hablar de juntar estas tres entidades, digamos, dentro de la PCM, ¿no? ¿Esa propuesta ya quedaría desechada? ¿Cómo quedaría finalmente esta institucionalidad ambiental? Bueno, la verdad no sé qué propuesta tenga el gobierno realmente sobre estas tres instituciones, pero realmente es sumamente importante. Nosotros también le hemos pedido como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en primer término, que nos reconozca como un ente gubernamental. Algo que sería muy bueno, porque si a nosotros nos tienen en el Consejo de Ministros, como representantes, ya sea con voz, no necesariamente con voto... Ah, en el Consejo de Ministros tienen ustedes estado. Así es, nos harían coautores de las decisiones que toma el Estado. Ya, ya, claro. Pero si es que siguen excluyendo a los presidentes regionales, entonces lo van a tener siempre al frente, y eso no es bueno para la gobernabilidad. Le hemos manifestado eso, y de esa manera, pues, coayuvar a tomar decisiones sobre estos temas. Nos es sumamente importante, le hemos alcanzado un proyecto de ley, nos han quedado que para el 26 de enero deben teneros ya una respuesta concisa al respecto. También se ha planteado de reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización, pero sin embargo, al parecer quieren hacerlo con el estilo antiguo, con que funcionó como un ente burocrático y que no resolvía muchas cosas o poco o nada. Entonces, entre esos puntos, reconocer a la Asamblea como sociedad civil. No, nosotros ya somos una sociedad civil, por tanto, nosotros hace falta que nos reconozcan gubernamentalmente. ¿Eso qué beneficios va a traer? Primero, que la Asamblea se va a sostener, porque podemos devengar de los gobiernos regionales un fondo a la Asamblea de Gobiernos Regionales para su sostenimiento, sin afectar mayores fondos al Estado. Y segundo, que nuestros acuerdos tengan un carácter vinculante. Esto va a fortalecer la gobernabilidad y es imprescindible que para el gobierno nacional se trabaje con los gobiernos regionales y se deje de satanizar a los gobiernos regionales, porque constantemente dicen que no sabemos gastar el dinero, tenemos baja ejecución del gasto, y que producto de eso... No, pero es verdad, pues. No es verdad, nosotros tenemos mejor ejecución de gasto que el gobierno central. No, no, aquí tengo el último informe de propuesta ciudadana que no es el gobierno. El gobierno nacional ha tenido un avance del 64%, esto es al mes de noviembre del 2011. Los gobiernos regionales 46%, es decir, 20 puntos menos casi, los gobiernos locales 43%. Propuesta ciudadana. El día de hoy ha salido la de propuesta ciudadana también en un diario, donde el gobierno nacional tiene 41, los gobiernos regionales... No es posible, si a noviembre tenía 64. Y 43 los gobiernos municipales. Bueno, le digo, esto es la última de noviembre. Debe ser una contradicción. No, no, debe haber un error tipográfico. Yo quiero apuntar a lo siguiente. ¿Podemos gastar? Sí podemos gastar. Nos deben dejar gastar el dinero, porque el que norma toda la ejecución presupuestal es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los presidentes de región, tenemos que trasladar a Lima casi el 30% del tiempo para pedir autorizaciones. Ese es el cuello de botella y está en manos del gobierno central hacer que ese cuello de botella se rompa y sí podemos nosotros ser evaluados, pero con márgenes de independencia y cierta autonomía en la ejecución presupuestal. Bueno, yo les agradezco porque ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a Vladimir Serrón y Alejandro Segovia, presidentes regionales de Junín y de... A Elías Segovia, me dijeron Alejandro. Bueno, aquí no. Bueno, mil disculpas. No se recuerdo. Presidentes regionales de Junín y Apurímac, además presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Ana Zucchetti, presidenta de Ser Partners de la Municipalidad de Lima.